¿Hagamos algún trete? ¿Ya estoy haciendo algún trete? Jugar con esta pantallita, con esos botones, como lo ha dicho siempre. Vamos por fuera, vamos a la plaza. O mejor vamos a la heladería de ese señor que tiene miles de sabores. La mamá también tiene helados en el refrigerador y prefiero estar acá. Ya, bueno, pero de repente, ¿y si vamos a ese lugar? ¿Cómo se llama? Ese del que tiene como un lobo, donde se juegan esos videos y que salen unas fichas. ¿Te tinca? Quiero estar en la casa. Ya, sí, entiendo. Y si a lo mejor de repente esperamos que llegue la mamá y vamos a ver la última película de Marvel. ¿Te tinca? ¿Fuego? Pucha, papá, no quiero salir. Quiero estar en la casa. Porque siempre cuando salgo me pasa algo malo. Primero el accidente, luego el asalto. Sí, no quiero que me pase nada malo. Además, yo traigo mala suerte. ¿Te gustaría tomarle un brazo? ¿Puedo? Por supuesto, le decimos más. Olga, por favor, la silla. Sí, pero no le va a pasar nada. No, no, tranquila. Ay, sí. Conju, ayúdala, por favor. Ay, eso. Gracias. Quieta. Las vamos a dejar solitas un ratito, ya. Disfrútala. Hola, mi amor. ¿Sabes cuánto tiempo llevo soñando con este momento? ¿Sabes cuánto te quiero, mi amor? Soy yo. Tu mamá. Bueno, a estas alturas, tú sabes que mi relación con el Caco fue difícil. Demasiado. Y eso es un proceso muy largo. Un proceso difícil. Más largo de lo que yo pensaba y se está cerrando, espero. Y por eso no estoy en mi 100% y hay algo que se llama responsabilidad efectiva. Y por mucho que tú me encantes demasiado, no puedo ser injusta contigo, ¿cachai? Y te encuentro toda la razón si tú te quieres ir de acá, mandarme a la punta del cerro, porque obviamente este proceso ha sido confuso y tú puedes estar diciendo, es que esta mina es demasiado intensa, demasiado, no sé, cambiante. ¿Qué fue lo último que dijiste? ¿Que soy demasiado intensa, demasiado cambiante? Antes, más adelante. Ah, que hay algo que se llama responsabilidad efectiva y que yo tengo que... No, 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 no. Algo de que me encantas demasiado. ¿Eso dije yo? ¿Lo dije? Sí, ahora, ¿es demasiado, es demasiado, demasiado, mucho, así, muchísimo o demasiado, más o menos? O demasiado, demasiado. Mico, te estoy diciendo lo que me pasa, estoy tratando de ser honesta. Ya, yo te estoy escuchando y quiero que sepas que, te entiendo, yo también he pasado por situaciones similares, ¿sí? Y sé que hay procesos que no se pueden adelantar. Cierto. Cierto. No se pueden. Pero eso tampoco quiere decir que nosotros no podamos seguir siendo amigos y teniendo esta relación. ¿No? No, 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 con nuestros procesos, con nuestra dinámica. ¿Qué dinámica? No sé, se me ocurren varias dinámicas, como... ¿Cómo? ¿Cómo cuál? ¿Cómo cuál, pues? ¿Cómo cuál, pues? ¿Eh? ¿Qué tipo de problemas podría tener? Es demasiado pronto para saber eso. Estamos recién evaluando tú. Me da lo mismo que sea pronto. Necesito entender cuáles son las secuelas, cuáles son los riesgos que podría tener, de qué riesgo están hablando. Por ahora tenemos que estar tranquilos. Cuando tengamos el resultado de los exámenes, vamos a tener un panorama más claro. Mi amor, yo sé que es difícil estar recibiendo constantemente noticias nuevas, pero bueno, esto es un proceso, estás así, entonces cálmate un poco, ¿sí? No me puedo calmar, mamá, es mi hija. Imagínate fuera yo, o el José, o el Damián. Entiendo. Ok. Bueno, si no me dicen, voy a tener que ponerme a buscar en internet. No, no, no. Y va a ser peor. ¿Quieren eso? Claro, claro, tranquilo. Mira, lo más probable es que Esperanza no tenga nada. Pero suponiendo el caso, que la ausencia de oxígeno le hubiera afectado en algo, cosa que, te insisto, no tenemos ninguna certeza que sea así, podría tener un problema menor en el aprendizaje, que vaya normalizándose con el tiempo, hasta un daño más permanente y severo. Pero te insisto, primero tenemos que hacer los exámenes para poder ir descartando. Perdón. Bueno, yo ahora me tengo que ir, tengo consulta. Yo lo único que les pido es que tengamos confianza y esperemos que los exámenes salgan bien. En todo caso, Vania, ya te dio la alta para que te pueda ir a descansar a tu casa. No, no me voy a ir hasta saber que mi hija está bien. Mi amor, podemos irnos a la casa y volver. Yo creo que te va a ser bien descansar. No quiero descansar, mamá, no quiero descansar. Tu mamá tiene razón. Esperanza está bien cuidada. Tú necesitas descansar porque tu hija necesita una mamá que esté tranquila y sana. ¿Ya? La Esperanza está en las mejores manos. ¿Y los exámenes? Los voy a mandar a hacer lo antes posible y cualquier cosa te aviso. ¿Ya? Tu mamá tiene mi teléfono. Cualquier duda que tengan, me llaman. Si quieren saber cómo está Esperanza, quédense tranquila. Gracias. Chao. Puede que la falta de oxígeno que sufrió la haya dejado con algunas secuelas cerebrales o de otro tipo. Y por eso hay que hacer los exámenes para descartar cualquier tipo de secuela. Nacho, dime algo ya. Es que no sé qué decir, Karol. Bueno, no sé cualquier cosa que esté pensando. ¿Qué es demasiado? ¿Cómo demasiado? ¿Qué es demasiado heavy todo, Karol? Dime, ¿qué crees que vamos a hacer si la Esperanza tiene problema? No va a tener problema ya, no diga eso. Bueno, yo tampoco quiero que sea así, pero si queda con secuela con todo esto del pulmoncito, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer sus papás igual. Pero es que míranos, Karol, somos unos cabros chicos. Con suerte podríamos cuidar a una guapa normal, imagínate una con problemas. ¿Tú sabés lo que significa ser papá de una guapa así? Mi prima tuvo un niñito con daño cerebral. Ella tuvo que postergar su vida, tuvo que dejar de trabajar porque tenía que estar día y noche ahí pendiente. Eso no le va a pasar a la Esperanza, ya te dije, no es lo mismo con ella, ¿ya? Si la Esperanza tiene problemas, no vamos a poder, Karol. Vamos a tener que poder, vamos a tener que poder porque somos sus papás. Sí, pero no es tan fácil, Karol. No le estáis tomando el peso a esto. Karol, de verdad que no vamos a poder. O yo por lo menos no estoy preparada para esto. Bueno, ¿y qué promenís entonces, Nacho? ¿Cuál es la otra alternativa, ah? Dime, po. ¿Qué querés hacer con nuestra hija si es que viene con problemas? ¿Sabés qué, Nacho? Mañana le van a hacer exámenes a la Esperanza y si tú no querías estar acá, cosa tuya. Pero no volváis a hablar así de mi hija, ¿me escuchaste? Ya se me va a hablar así. Ya, gracias. Ya se me hagan así. Gracias, señor. ¡Bienvenida! Mira, mira, mira Qué rico Oh, qué rico Bienvenida, hermanita Gracias Princesa, princesa, va a estar todo bien Acuérdate de mí Todos los exámenes van a salir que la esperanza está como tuna Y más temprano que tarde la va a ir aquí gateando feliz, ¿cierto? Ya, ya Mira, Karol, te hice un dibujo De tú almacenando con todos nosotros Por favor Muéstraselo a mi sobrina en la clínica Para que sepa que la vamos a estar esperando acá Yo se lo voy a mostrar ya No, Karol, chica Hay que aguantar ese parrón nomás Que después va a estar muchísimo mejor Yo te voy a traer una alfajorcita que yo te voy a ir a buscar Ya, qué rico Gracias, tata Hola, tú Hola Me alegro mucho que estés en la casa Gracias, Bruno Y gracias a todos por estar acá, por acompañarme Hubiera sido muy difícil pasar los días de la clínica sin usted, así que gracias Es que te amamos mucho, princesa Sí, y nos tenís para siempre, para siempre, de verdad Me voy a ir a cambiar y bajo ¿Cualquier cosa me avisa? Está asustado Pero es obvio Lo acaban de pasar muy mal Usted, en todo caso, hablé con una psicóloga para pedirle ayuda Para pedirle algunos consejos acerca de cómo seguir para adelante ¿La que te veía con la Soled? Qué bueno Te puedo pedir que me cuentes un poco, que me digas qué hacer, lo que te hice Porque yo no sé mucho cómo abordarlo Igual todavía estoy un poco asustada No quiero embarrarla, no quiero llenarlo de cosas ¿Y tú cómo estás? Bien, bien Ya no me duele tanto Pero como angustiada Es como, es raro Salir y manejar Andaba como tonta Pasaba una moto y saltaba Pasaba alguien caminando y saltaba Pero yo sé que se va a pasar El punto es que yo soy vieja, soy grande Y el vieja es chiquitito Y ya le pasó lo de la pierna Es sensible Me preocupa, no más Tranquila Va a salir adelante, el vieja es fuerte Sí, sí Ya ha salido de cuanta Pero me duele, no más Sí Pero no estás sola Gracias Es fuerte igual Sí, súper fuerte lo que le pasó Fuertísimo es Pero vamos a salir adelante Gracias por estar Siempre Dame un segundito Dale ¿Qué pasa, Caquito? Compadre, estoy sobrepasado Me siento como entre la espada y la pared Y siento que me estoy tirando un guatazo De punta a la espada, viejo A ver Pero, ¿algo se podrá hacer o no? Sí El araquiri voy a hacer O sea, viarí su carita Cómo le corría la lágrima A la pobrecita Cuando le dije que no le podía comprar La cama de princesa De verdad, yo me muero Yo no podría vivir con esa frustración De no poder cumplir el sueño que le propuse Pero no la vaya a traumar Pero obvio que sí, viejo Tenía todo escogido Había escogido su plumón Sus cojines De distintos colores O sea, si le digo que no Ya no va a confiar nunca más en mí Y si le dices que sí Después no va a tener Cómo ponerle límites Compadre Bienvenido al mundo Decirle que no a los niños Ay, pero Alonso Estaba tan contenta Con el tema de la casa Tiene cuatro años, caco Sí, cuatro años En donde ni siquiera Va a aparecer por la esquina Pero le has dado muchísimo Le has dado presencia Le has dado amor Le has dado cariño Estoy seguro que esa niñita Prefiere mil veces A un papá cercano Que vivir en una casa increíble Además que No estáis, viejo Como a meterte en el forro De una rienda De una casa cara Sobre todo si ahora Te bajaron las lucas Es que por eso mismo Tengo que encontrarme Un trabajo muchísimo mejor Que el que tengo, hombre Papito, ¿te puedo decir algo Con todo cariño? Yo creo que estás mal enfocado Perdóname que discrepe contigo Pero yo creo que estoy Súper bien enfocado En mi futuro En mi familia Y estoy seguro Que usted me ha echado Una manito Con Fundación Mi Casa Por supuesto que sí Pues, caco Si tú me ayudaste también Cuando yo no tenía pega Ese, mi compadre Eso es lo que yo quería escuchar Bueno, papito Voy a llamar a todos los contactos Que tengo en la agenda Voy a llamar también A la gente de la pega Pero, no sé No te puedo prometer nada ¿Y qué pasa si no encontré pega? Es que esa posibilidad No existe, Pueblo Alonso Voy a encontrar una pega mejor El sueño de mi hija Está en juego Te lo digo aquí Voy a encontrar Un trabajo mucho mejor Disfruta 12 meses al precio de 8 Ingresa a megagow.cl ¡Gracias! 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 ¡Gracias!